Vamos a ver el pontaje para Charlotte. Bueno, chicos, felicitaciones. Va mi nota más alta porque la verdad es tu mejor gala. ¡Vamos todavía, señores! ¡El voto de A.G. 7! ¡Vamos, Charlotte! ¡Qué grande el Bicentenario de la Patria! Votación de la señora Pampita. Hola, Charlotte. Hola, Leandro. Hola, Mariela. Me parece que le hicieron una coreo que le funcionó muy bien a ella. Pero tengan cuidado porque siempre tiende a hacer pasos aniñados, niñados, infantiles y queremos ver otras facetas. Si no, es siempre más de lo mismo. Es verdad que va creciendo. Bailó muchos más pasos que en los otros ritmos. Pero hay que sorprender. Si la próxima gala vuelve con el pasito o con la carita. Queremos una Charlotte madura. Ya vimos esa faceta. La próxima, más sexy, más fuerte, con más presencia. Perfecto, muy bien. O sea, además, vos sabés, no es lindo preguntarle edad, pero ¿de qué signo sos? Acuariana, Marcelo. ¿Cómo te olvidás las cosas? Sí, sí, te lo digo. ¿Y cómo son las acuarianas? Es verdad, ¿cómo me olvidé? Yo lo pregunté la otra vez. Es verdad. ¿Y cómo se define Charlotte Ganigia en acuariana? ¿En el horóscopo chino qué es? Ya te dije, Marcelo. ¿Qué sos en el horóscopo chino? No, no sé. Te digo. ¿Qué año nació? Pero si te dijo, ¿cómo no sabe? No, 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 no me lo dijo la otra vez. Por eso digo, por ahí lo averiguó para abajo. Bueno, por un montón quieto. ¿Y te hiciste la carta natal? No, no me lo hicieron, Marcelo. Tendré que ir, ¿no? Que me hagan la carta natal. Ya para alguien que se la haga. Bueno, señores, voto secreto de Pampita. Hasta acá llevo un 7. Votación de la señora Moria Casano. Bueno, querida Charlotte, Leandro, mi amor. Y Mariela, ay, mi poli loco adorado. Que te han lastimado, mi rey. Sos tan buena persona y tan buen para tener. Bueno, extraordinaria Charlotte. ¿Qué pasa con Charlotte? Charlotte me parece que es una mujer absolutamente nada convencional, que va por otro lado y que tiene un humor irreverente y también naif, ingenuo. Es un humor desopilante, por lo menos a mí, que descoloca, ¿verdad? Va por otro lado, descoloca a Tinelli y nos descoloca a todos nosotros. Porque te hace reír verdaderamente, porque no es el cliché de lo que generalmente suele hacer reír. Las cosas que pregunta, la repregunta de ella. Sos extremadamente graciosa. Y me encanta lo que estás evolucionando. Vamos. Lo que tiene que corregir lo que dice Pampa es esta cosa de ir con saltitos, como una niñita, como Dani, como la publicidad, para hacer el truco. Pero después hizo, se abrió de piernas, que es hacer un e-cart. Hizo trucos, estuvo cantando casi siempre el cover muy bien y una gran evolución en la pista, la verdad. Y el mismo, mi poni loco adorado, es impresionante lo que hace. ¿Cómo acompañas? Es una pareja, grandes exponentes de este certamen. Pero estoy encantada con vos. Me parece que tenemos una actriz de comedia. ¡Vamos, Charlo! Ella, para hacerle un personaje en una tira o en lo que fuera, me parece que eso es una bomba. Ahí el representante que vaya por ahí. ¿Te gustaría hacer teatro acá en Argentina? Obvio, sí, me encantaría, Marcelo. ¿Te gustaría qué localidad? ¿Carlos Paz te gusta? Carlos Paz, lo que sea. Marcelo, ¿qué querés que te diga? Mar del Plata, tenemos Villa Gesell, Las Toninas. Carlos Paz, mejor. ¿La Costa Atlántica te gusta? Nunca fui, Marcelo. Las Toninas, Villa Gesell. No fui, Marcelo. ¿Te gustaría algún día ir al Muella de Santa Teresita a pescar? Obvio, ¿por qué no? Vamos a pescar juntos, Marcelo. Cuando quieras, no hay ningún problema. ¿Has comido los alfajores de la Costa Argentina? Nunca. Después te vamos a traer. Muy rico, los frutales son espectaculares. ¿No viste cornalitos alguna vez? No, nunca. No estuvo infancia. Bueno, chicos, estuvieron estupendos. Te decido lo mejor en tu intervención, mi amor, que sé que te vas a intervenir la naricita. Extraordinaria Charlotte, bienvenida a la pista, mi reina. No, señores, el voto de Monia son nueve. Muy buenas noches, Mariela, bien, creo que hiciste lo posible, comparto lo que te dijo Pampita, que hay que dejarse de hacer la niña. Mi amor, lamento horrores lo que te pasó. Vos la cantabas el tema, ¿no, Charlotte? Obvio, sí. ¿Lo conocés? Sí. ¿Sabés lo que dice Taylor Swift en el tema? Obvio, habla de que todo el mundo habla mal de ella y ella como que le resbala lo que está. ¿Ella qué? ¿No tiene qué? ¿Qué le pasa? ¿Pero qué es esto? Parece un juego de la... Dígalo con mímica. No, Taylor Swift dice en la canción, todos dicen que no tengo nada en la cabeza. Sí, y entonces me pega un poquito, ¿no, Solita? Me pega un poco el tema, entonces me inspiré y dije... No, no, esperé, te di el pie para reírnos un rato, que lo digas vos. Creo que hay que mejorar mucho, te vieron con mucho amor mis compañeros. Falta, falta acá. Homenaje realmente esta noche a vos, ¿viste? Así que nada, chicos, me gustó mucho. Señores, el voto de Marcelo es un... ¡Viste! ¡29 segundos, puntaje más alto! ¡Viste! ¡No puedo creer, hermano! ¡Voy a celebrarlo esta noche! ¡Me voy a tomar todo, Marcelo!